¿Qué tal guerreros? ¿Cómo están? El día de hoy, un nuevo vídeo para el canal de calistenia, como les prometí hoy les traigo el reto de las 1000 flexiones, como les avisé en instagram, lo voy a hacer en menos de 4 horas, si es posible lo haré en menos tiempo, eso dependerá de la intensidad que le meta a las flexiones, tengo un plan que les iré contando en el transcurso del reto, así que si estás listo, ¡vamos a ello! Bueno chicos vamos a empezar el reto, vamos a hacer un emón durante una hora de 15 flexiones, o sea cada minuto tengo que hacer 15 flexiones, aquí está la hora, son exactamente las 4 y 49, bueno ya va a pasar a las 4 y 50 pero voy a poner el cronómetro, voy a intentar hacerlo lo más rápido y a meterle ganas i put the team on my back, i do it all for the family, everyone that nigga rap, nobody ever go challenge me, starting my week on a sunday, they think they can make it in one day, i just been ready to take off, i keep my foot on the gas, 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 Vale, vamos 15 más Vale, chicos, vamos bien Vamos por la décima serie Ya vamos a 150 flexiones Hasta ahora normal No siento mucho la fatiga En los tríceps ya comienza un poquito Pero vamos a darle con todo hasta el final Está ahí mi primo también Está entrenando pecho También tienen que suscribirse a su canal Dale Vamos Rango total, muchachos No se olviden Flexiones perfectas Vale, chicos Un consejo que les quiero dar Anótenlos ahí en su libreta Es que cada vez que hagan este tipo de retos Que te lleven al límite Primero calentar bien Y luego despejar la mente Pensar positivo Y sacar lo mejor que tienes dentro de ti Es muy importante Saca siempre lo mejor dentro de ti Dale, let's go Me back when I had nothing Bueno, chicos, ya vamos a 300 flexiones Estamos más o menos ahí Vamos muy bien en el ritmo Vamos a superar nuestro récord Vamos muy poco tiempo Vamos 25 minutos, guerreros Estudándolo todo Estoy aquí en compañía Con mi mano Yender Motivación extra También está entrenando pecho Recién acaba de hacerse como 50 flexiones con personas Ustedes lo vieron Vean sus historias Son muy interesantes en Instagram Aquí también se los dejo en la descripción Cuidado, pilas Cuidado, justo Bueno, amigos Ya se está sintiendo un poco Vamos a meter la rechera Aquí estoy anotando Para no perder la cuenta De todas maneras Ustedes pueden contabilizar Dale Es un muchacho Es una máquina Let's go No olviden, guerreros Como dice mi pana Geray Nada de cero de repeticiones Todo a rango completo Y estirando el coba a tope Como dice mi pana Varía en cambio Bien, guerreros Estamos todavía yendo A un nivel intenso Todavía no llegamos al fallo En ninguna repetición Eso quiere decir Que vamos por buen camino Vamos en un buen tiempo Ahorita sí se ve que Esto está apostando un poquito más Más triste Vamos, vamos, vamos. Vamos. Una máquina. Vamos, máquina. La tienes, la tienes. Ya cuesta un poquito más. Ya estamos cerquita, cerquita de las 600. Vamos a darle con todo. Vamos. Vamos. Vamos a la mitad. Se está sintiendo fuerte ya en el tríceps. El pecho todavía está sano, pero el tríceps ya está un poco reventado. Pero eso no importa. La lucha está aquí contra la mente. Amigos, estoy cambiando de lugar los objetos para que vean que las repeticiones no son las mismas. Estoy haciéndolas todas. Si quieren intentarlo, así mismo. Legal. Vamos. 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 A darle con todo. Vamos. 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 Ya está acostando. Ya estamos cada vez más cerca. ¿Le bendito? ¿Le bendito? ¿Le bendito? ¿Le bendito? Vale, vale guerrero Llevamos una gran cantidad de repeticiones Estará apareciendo por aquí Estamos luchando Muy importante Un consejo para sus competiciones de resistencia Es que en las últimas repeticiones No vayan al fallo Porque si llegan al fallo O sea ya Si es una rutina larga es diferente Pero en una competencia no tienes que llegar al fallo Ya que Si llegas al fallo tienes que descansar después mucho más tiempo Vuelta Si dejas un par de repeticiones extras Ya las puedes descansar y volver a repetir Pero ya no vas a hacer dos Si no, diez Si me entiendes Entonces aplícalo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos, llegó el momento de luchar con nuestras mentes, estamos yendo de una manera bastante intensa, por eso la fatiga ya se siente, llevamos 750, vamos a hacer 3 de 10, ya se siente bastante. 7, 3 más, 20, 20, es este momento en el que nada importa, ya lo único que importa aquí es el objetivo, el objetivo es llegar a esas mil repeticiones, así que vamos a darles 10 más. ¡Vamos! Vamos a hacer de 10 en 10, cuando lleguemos a las 30, descansamos, pero ya los descansos son más inferiores. Vamos a romper nuestros límites. Ya me faltan aproximadamente 150, la verdad, pensé que me iba a demorar más, pero me siento orgulloso de mí, el entrenamiento que estoy haciendo, está servido y ha valido la pena, calle de entrenamiento. ¡Vamos! 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 Siete más y completamos 30. ¡Vamos! Una vez dijiste que peleara, como si mi vida dependiera de ello, porque un día así sería y hoy es el día. No, no sientas miedo, no es suficiente para quedarte sentada el resto de tu vida curiosadamente exígete te conformes cualquier competido en cualquier evento de cualquier nivel sabe que cualquier día vas a ganar o vas a perder lo que importa es que estuviste estamos cerca del objetivo pero también del límite así que acompáñame a subir conmigo y a luchar hasta el final compartiendo el espíritu de la competencia hombre contra hombre nación contra nación para probarse a ellos mismos sin temor o rencor en contra de lo que el otro lado tenga que ofrecer 5 6 7 10 11 11 12 13 este sujeto que está mirándote sí es el más duro oponente cada vez que estás en el cuadrilátero es a quien te enfrentas es lo que pasa en el box y es lo que pasa en la vida cada vez estamos más cerca vamos 15 más ya ya estamos cerca muchachos la verdad mentalmente no me siento tan fatigado siento que puedo dar más de mí tal vez intente el reto de las 2.000 flexiones que hizo Geray la verdad muy admirable si quieren ese video dejen su pedazo de like y comparten el video que espero que les guste y no fallaremos lo que vamos a necesitar serán buenos y anticuados golpes con fuerza bruta caballos de fuerza golpes de acero forjado como taladros que tendrán que doler las últimas 25 increíble guerrero pensar que hay personas que pueden ni siquiera una flexión y hoy hemos cumplido un reto fantástico en menos de 2 horas la verdad no es el tiempo lo estaré dejando por aquí el tiempo cuando finalice voy a hacer las últimas 25 repeticiones ya contabilizamos vamos a quitarnos este peso las últimas a muerte con arrechera lealtad a tope dale voy a intentarme voy a intentar no bajarme dale 5 más vamos a hacer unas 5 últimas más por si acaso se me haya olvidado o no haya neutralizado bien me siento muy orgulloso de mi y también de ti si llegaste hasta el final del video te lo agradezco mucho no olvides dejar tu pedazo de like muy agradecido también con mi primo hermano yende que está atrás de cámara grabando esto y no olvides que el guerrero que persevera que el guerrero que lucha hasta el final vamos con todo Warrior